Hola a todos, soy un Kri-Ni-Garay-Li-Misaf, 5-8-8-7-8 No entiendo nada Es que se pegan las cámaras Oh, hola Es que no entiendo Es que me da 5% de batería No, 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 loco, esto no debe estar pasando Es que mira ¡Está ahí! Es que no entiendo nada Es que mira, es que Debería dedicarme a otra cosa ¡Uy, qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso, pero igual ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Es que mira, ahí está Oh, no, no Es que no entiendo qué hacer aquí Es que mira, debería apuñalar Es que eso debería ser así ¡Uf! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Eh? ¡Sí, comia! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Lo he ganado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Qué es eso! ¡Se mentirá! ¡Por fin! Gracias por escuchar.